Vamos a hablar de Luli Salazar y Martín Redrado, señores. Parece que tienen los medios a favor, lo vemos, dale. Luli Salazar, Martín Redrado. Los medios versus Redrado. El mimado de los medios dominantes en tiempos de la Opereta Reservas, Martín Redrado, hoy es atacado por la prensa. Es llamativo cómo el periodismo se pone del lado de Luciana Salazar y pretenden hacer quedar al economista como responsable de la ruptura. Twitter de Luciana Salazar. Es un día muy triste, pero decido ponerle fin a esta relación con Martín Redrado porque me desilusionó como hombre y ser humano. Es un día muy triste, pero decido ponerle fin a esta relación con arroba Martín Redrado. O sea, abajo del camión lo mando. Luciana Salazar terminó la relación con Martín Redrado. Yo no quiero hablar más de esta persona porque me parece que una persona que mienta a todo el mundo no hace falta que hable ni un minuto más, ni de prensa, ni de hablar de él. A mí realmente me parece que las personas que engañan no habría que hablar de ella. El documento de la finalización oficial de la relación. En el sueño te vea inteligente, pero al despertar me di cuenta que se puede tener inteligencia y ser un estúpido en lo emocional y hasta un imbécil en lo moral. Es indignante. Los medios ignoran la argumentación que el referente del PJ Federal dio a la revista Caras y validan, sin chequeo alguno, los dichos de Salazar. El economista aseguró a la revista Caras que fue él quien terminó la relación. Revista Caras. Entrevista a Martín Redrado. ¿Por qué decidió terminar con la relación? Tenemos tiempos diferentes. Ella tiene una ansiedad suprema, va en quinta, mientras que yo lo hago en segunda. Tenemos una hoja de ruta diferente. El economista aseguró a la revista Caras que fue él quien terminó la relación. Es un día muy triste, pero decido ponerle fin a esta relación con arroba Martín Redrado. Luciana Salazar. Terminó la relación con Martín Redrado. Decido ponerle fin a esta relación con Martín Redrado. ¿Por qué decidió terminar con la relación? Tenemos tiempos diferentes. El gorilismo es así. Nótese cómo Mirta Legrán, seguramente al advertir el marcado sesgo peronista de Redrado, lo mandó al frente rompiendo todo código de ética televisiva. ¿Puérdeme ser Redrado? ¿Qué pasa con Luciana? ¿Pero vos me querés hacer fama de galán que no tengo? El último viernes estuvo Redrado alforzando con usted. Pero en un corte me dijo, ¿no me preguntás por Luli? Mire Mirta, cuando se trata de la vida privada de las personas, yo creo que hay que tratar a la gente con respeto. Pero en un corte me dijo, ¿no me preguntás por Luli? ¿Pero vos me querés hacer fama de galán que no tengo? No se lo dije en el aire, para no quemarlo, pero lo quemo ahora. Como epílogo, Carlos Menem, paladín del neoliberalismo en Argentina, sintetiza a la perfección la indisolubilidad de modelos y modales. Yo amo a la parándula, no es cosa nueva, siempre ha sido así. Es muy niño, diría yo. Y es la gente que le hace bien a la gente. Bueno, muy bien. Me parece... Sí, diga, Cabito. No sé, me parece que todo esto es una demostración de la inteligencia de Martín Redrado. Tiene que ver con que, por ejemplo, cosas que él dijo que es... Tenemos rutas distintas, ya va en quinta, ya en segunda, y la piba tiene razón, vas en segunda a fundirse el auto en la ruta. Sí, es verdad. En principio. Y otra cosa, querés salir con Luli y Salazar y no salir expuesto, es como... Sentarte a UPA desnudo un porco de pin y no querés pincharte. Te vas a lastimar. En algún momento te vas a lastimar. Pero ahora, es paradójico lo de Redrado, ¿no? Porque ustedes recuerdan diciembre del 2001, sentado arriba de las reservas del Banco Central. No, 2010. ¿2010? ¿Yo dije cuál? ¿2001, dije? ¿2001 no había reservas? Hace un año. Sí, hace un año, exactamente. Por eso el lapso. Siempre se lo imaginan sentados ahí en algún lado. ¿Eh? Por Cospín, en las reservas. No sé vos. Bueno, digo, en ese momento Redrado era como el representante el que aglutinaba, digamos, gran parte de la oposición. ¿Era a ser el presidente? Sí, claro. Era un personaje que más proyección política. Porque evidentemente, lo que todos sospechamos, por lo menos, es que es algo armado, que se pusieron de novio, se pusieron de acuerdo. ¿Qué rey tú puedes sacar con salir con Luciana Salazar, más que contarle una sala con los amigos? Digo. Cristófano, que es experto en literatura del siglo XIX, europea, creo. Sí. Puede, quizá, tener una respuesta. Sí, primero, ya que referís la literatura del siglo XIX, la abundancia de literatura epistolar a la que estamos asistiendo, o sea, los dos informes parecen atravesados por cartas, ¿no? Y, volviendo a lo de antes, me da la impresión de que, verdaderamente, digamos, uno podría establecer alguna clase de comparación entre el debate acerca de Vargas Llosa, etc., lo que se generó alrededor de la invitación a la conferencia inaugural de la feria, y este otro, ¿no? Porque me parece que ahí hay una serie de claves políticas muy interesantes para pensar. Porque en el primer debate, si no entiendo mal, y muy brutalmente dicho, digamos, lo que parece estar de algún modo en juego es la relación entre la literatura, o por lo menos la figura de un escritor, y la política. Y aquí la política la vemos inmediatamente convertida, o muy rápidamente reconvertida, por así decir, a la figura dominante de la política en los años 90, que era la relación entre la política y el espectáculo, por así decir, ¿no? O sea, no es que la primera discusión no esté en relación con el espectáculo, porque, en cierto modo, la feria del libro, como ya se dijo, ya se viene diciendo, forma parte de la lógica del espectáculo, esto es evidente. Pero me parece que, sin embargo, se podría avanzar por ese lado, digamos, y pensar, y en ese sentido, digo, qué interesante abrir esta clase de debates, no por deformación profesional, no porque yo me dedique a la literatura del siglo XIX, sino porque me parece que son debates que producen inmediatamente, digamos, una lógica discursiva, un lenguaje, se pone como un lenguaje mucho más consistente, por así decir, mucho más sólido, que los lenguajes que aparecen alrededor de, sí, Luli Salazar o no Luli Salazar y Redrado, etc., etc., que parecen lenguajes que más bien tienden a empobrecer la política, ¿no? Mientras que este otro campo, digamos, pareciera un campo en el que por lo menos quedan abiertas las posibilidades de intensificar la discusión política alrededor de lenguas más innovadoras, por así decir, estamos un poco cansados de la lógica del espectáculo tan brutalmente expuesta como la exponen los medios habitualmente. Me sorprende mucho el pensamiento de Américo Totano Soluli Salazar, yo me quedo en el escote todo el tiempo, me quedo en el escote, escote. Pasé por antes de detalle. No pasa ahí. Pasé por antes de detalle. Trancado el escote. Te admiro, te admiración. Señor, vamos a un corte, ya volvemos.